El alemán Alexander Schulz, uno de los más grandes exponentes del deporte de aventura Highline y poseedor de múltiples marcas mundiales, rompió dos nuevos récords globales sobre el cañón del sumidero en Chiapas. Alexander rompió el récord al cruce sobre cuerda más largo del mundo con los ojos vendados al conquistar 1,712 metros, así como el cruce más alto del mundo con los ojos vendados. Altius, la empresa organizadora del proyecto Highline Cañón del Sumidero 2021, dio a conocer a través de un comunicado que en primera instancia el equilibrista sintió mucho miedo por la exposición física en un espacio tan abierto. Alexander Schulz partió del lado norte del cañón cerca de la comunidad del Triunfo hasta el mirador Los Chiapas, dando un total de 4,080 pasos. La logística para el cruce fue muy compleja, ya que una línea tan larga como esta necesita de un gran equipo para ejecutarlo. El staff estuvo conformado por cuatro alemanes que conforman el equipo del malabarista y por cuatro mexicanos más. El evento fue presenciado por una selecta lista de asistentes. Se trató de una estrategia turística que busca promover a Chiapas como destino turístico de clase mundial. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.